Vamos a pedirle a Norberto Baloira, presidente de CORDIEP, si quiere acercarse. Buenos días a todos, a todas. Realmente traigo en mi persona el saludo de la mesa ejecutiva de CORDIEP, mesa que integra el Consejo de Educación Cristiana Evangélica y a la cual hace un importante aporte a través de sus miembros y a través de su compañía, nos acompañan la mayoría de los colegios, por no decir todos, pero la gran mayoría de los colegios evangélicos en cada uno de nuestros actos, cosa que nosotros debemos realmente agradecer y reconocer porque es un pilar que hace a la defensa de la educación de gestión privada en todo el país. De manera que solo puedo decirles, vamos a seguir cerca del sendero que nos marcó William Morris y todos juntos trabajemos para que esta enseñanza sea la de calidad que todos deseamos, que todos queremos. Gracias a todos por estar aquí presentes y gracias por habernos invitado a participar de este acto. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Vamos a invitar a Marcela Cabadas, desde la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Provincia, también a dirigirnos unas palabras. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Buen día, buen día a todos, a todas. Buen día, Daniel. Gracias por la invitación. Buen día, Ministra. Constanza. Yo escuchaba las palabras de William Morris, de que pasamos una sola vez por la vida. Y no puedo dejar de pensar que nuestros alumnos y nuestras alumnas también pasan una sola vez por nuestras aulas. Y la importancia de saber que cada vez, cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada noche, cuando un docente, cuando una de nuestras escuelas abre sus puertas, está dando posibilidades y nuevas oportunidades que son únicas e irrepetibles. ¿Cómo no pensar que la educación es la que rompe con los destinos predestinados? Hay destinos y hay vidas que uno puede pensar que no tienen retorno, que no tienen otra forma de vivir mejor. Sin duda, cuando hablamos de una educación que atiende a cada uno de nuestros niños, de nuestras niñas, que los respeta en su derecho de ser humano y de ciudadano en claro derecho, sin duda estamos hablando de una escuela que cumple con el mandato que William Morris sostenía, que es el de educar y es el de dejar una huella y sembrar una semilla que va a florecer en algún momento de la vida. Yo quiero agradecer el trabajo no solo de las escuelas evangélicas de la Provincia de Buenos Aires, sino de todo el país y quiero mencionar en especial el rol que en nuestro Consejo Consultivo, el CESE cumple, con una posición de respeto, con una actitud de presencia activa, de mandato y de compromiso y de responsabilidad. Necesitamos de instituciones educativas que sepan que son únicos y pasamos una sola vez así como lo dice William Morris. Para mí es un placer estar acá. Yo no estuve el año pasado, pero estuve el anterior, que fue el primero cuando volvimos de la pandemia, que estuvimos en el hogar, ¿cierto? Y que fue realmente una fiesta y quiero felicitarlos a ustedes porque es una emoción cantar siempre el himno, pero cantarlo con un tenor y con estos instrumentos tan potentes y con tanta pasión, bueno, la verdad es que es un gozo y muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, también contamos con la directora de gestión privada, Constanza Uctis, y de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si querés también acercarte y después le cedemos. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. La verdad que para nosotros siempre es un placer y siempre estamos muy agradecidos de las invitaciones, no solo a estos encuentros, sino también a la visita a las escuelas que hemos recorrido en forma conjunta a muchas de ellas, así que hoy nos vimos con muchos directores. Para nosotros del Ministerio de Educación de la Ciudad siempre decimos que esa magia que William Morris decía, que dejamos la huella una vez, sucede en las escuelas, sucede en cada una de las aulas y en ese sentido nosotros intentamos desde la dirección y desde todo el ministerio poder pensar al sistema como uno y poder generar las condiciones para que eso suceda. Así que en ese sentido agradecer también, como decía recién Marcela, también en la Ciudad de Buenos Aires, la labor no solo de las escuelas, sino también del cese es sumamente importante. Nosotros siempre estamos atentos a escuchar las distintas opiniones, a poder pensar juntos cómo construir respuestas a situaciones que se van presentando y que no siempre son las de toda la vida, o a veces sí, pero que a veces en muchas situaciones requieren respuestas nuevas. Así que desde ese lugar, la Dirección de Gestión Privada de la Ciudad y el Ministerio de Todo está siempre abierto a todos ustedes a poder pensar juntos y poder acompañarlos en cada una de las situaciones, algunas más lindas y algunas más difíciles, pero siempre estamos ahí para estar con ustedes, para que ustedes logren esa magia, esa huella que dejan en cada uno de los chicos. Así que de nuevo, muchas gracias por la invitación, gracias por estar siempre presentes y muchas gracias a todos. Y ahora sí, entonces les vamos a pedir a Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad, algunas palabras. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de este encuentro. Como saben, yo en general no participo mucho de los actos. A mí me gusta más recorrer las escuelas, estar en reuniones específicas con directivos o con docentes o con estudiantes, porque me parece que en esas instancias podemos aprender más uno de otro y escucharnos directamente en los actos que son emocionantes, son hermosos, pero no podemos charlar. Y a mí me gusta poder tener la palabra y dialogar. Así que les agradezco por todas las veces que nos han abierto sus puertas en las escuelas y las veces que nos hemos encontrado en el Ministerio o en distintos ámbitos para conversar sobre las problemáticas, aquellas cosas que podemos mejorar y podemos hacer diferente. También agradecerles siempre la apertura que han tenido para las conversaciones pedagógicas más complejas, aquellas que suponen salir de los espacios de confort, animarnos a pensar estrategias diferentes para poder lograr nuestros objetivos de enseñar, de lograr la magia del aprendizaje, de lograr las transformaciones reales en los procesos de cada uno de nuestros estudiantes. Pero quiero aprovechar esta oportunidad ya que viene un acto formal para que podamos hablar también de nuestro rol y de la importancia de cada una de nuestras instituciones en un momento como este de nuestra Argentina. No estamos en un momento cualquiera, no es un año cualquiera, es un momento de nuestra sociedad donde estamos todos viviendo con mucha angustia, con mucha desesperanza, donde nuestros jóvenes, que aprovecho porque lo primero que dije, los tengo que felicitar, porque si están acá con la bandera, les estamos hablando todos dándoles la espalda, pero la verdad que ustedes son los protagonistas y los que definen cada una de las acciones que hacemos todos nosotros acá. Así que primero felicitaciones porque si están atrás de la bandera y sosteniendo la bandera de la ciudad y la bandera argentina, es porque han hecho un esfuerzo diferencial, porque ustedes pusieron un poquito más, un granito de arena más para lograr el honor de llevar la bandera. Así que les voy a pedir un aplauso para los chicos y las chicas que están llevando la bandera, que es un orgullo. Son un orgullo de toda la ciudad y representan lo mejor de cada una de sus escuelas y de sus aulas. Así que felicitaciones a ustedes y háganselo extensivo a sus familias, porque también ustedes pudieron estar en ese lugar porque en casa hay acompañamiento y apoyo seguramente para que puedan lograr ese esfuerzo diferencial. Así que felicitaciones. Pero decía que en un momento donde ellos, los más jóvenes, no encuentran un futuro, no se animan a pensar un lugar concreto en nuestro país porque se sienten inseguros, porque nos ven a los adultos con mucha angustia y con mucha desconfianza sobre lo que viene, yo quiero invitarlos a que sigamos ratificando el valor de la educación como el elemento transformador y el elemento de posibilidad para el progreso y el crecimiento de las personas. En estos momentos donde la angustia hace que haya discursos que permean, que ponen en duda el valor de la educación y en duda el valor de la obligatoriedad de la educación y en duda el valor de la educación pública, entendiendo que la educación toda es pública, ya sea de gestión privada o de gestión estatal. Quiero que volvamos a animarnos a levantar la voz para decir la educación vale la pena, la educación pública es importante y todos nosotros construimos la educación y el futuro de cada uno de nuestros jóvenes está en las escuelas, definitivamente. No dejemos que estos discursos que ponen en duda la opción y la posibilidad de la transformación a través del aprendizaje puedan crecer, porque ellos tienen futuro y posibilidades porque hay una institución que los alberga, porque hay docentes que los acompañan en el proceso. Y como sociedad, como país, como nación, ya hace muchos años resolvimos que la educación es un tema lo suficientemente importante para una sociedad como para que no sea solamente librado la decisión de una familia. No es una decisión privada. Y la educación tampoco es algo que se canjee ni que se negocie en el mercado. Es algo que es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad de todas las sociedades poder garantizárselo a nuestros jóvenes para que puedan crecer y desarrollarse y sobre todas las cosas, para que lo que ellos aprenden en las aulas les dé la libertad de decidir lo que quieran ser y hacer el día de mañana. Y que no sean presos del origen o del destino donde Dios quiso que nacieran, sino que tengan la oportunidad a partir de las herramientas de elegir un camino y de progresar y de construir sus propias familias y de construir su propio proyecto de vida. Así que gracias por confiar cada uno de ustedes y dedicarle todos los días horas, energía, esfuerzo, cabeza y corazón al hermoso, hermoso arte de enseñar. Gracias por confiar en la educación como mecanismo y como herramienta de progreso y sigamos trabajando por una Argentina justa y para todos. Muchísimas gracias.